De acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos, el Consejo de Guerra de Burgos. El proceso de Burgos fue un tiro por la culata para el régimen de Franco, y sobre todo, supuso para una organización terrorista, entonces tambaleante, su consolidación. Su lanzamiento a una espiral de terror, que en 36 años ha llegado a alcanzar los puntos más altos de la ignominia. El grupo de idealistas que querían renovar el nacionalismo vasco, se convierte pronto en una banda de asesinos. Todavía se benefician de la coartada del franquismo, pero después de asesinar al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, su primera matanza indiscriminada sacudirá la conciencia de muchos. Sus víctimas comienzan a contarse por decenas. Eta sale fortalecida del proceso de Burgos, que se había convertido en un proceso al franquismo. La organización terrorista sabe muy bien que ha de aprovechar el tácito reconocimiento internacional y el apoyo de demócratas de todos los signos para organizar un golpe, un asesinato, que confirme su siniestro poderío. Elevan el punto de mira. Esta vez la diana está colocada en lo más alto. Se trata de conseguir un muerto por el que algunos brinden. Y me dijo mi madre, a todos los presidentes del gobierno los han matado. Dije, pero vamos, mamá, qué tonta, ¿y por qué vas a pensar eso? Porque a todos los han matado. Y mi madre lloraba sin consuelo de pensar que había asumido esa responsabilidad pública. El 20 de diciembre de 1973 había amanecido en Madrid lluvioso y frío, desapacible. Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, acude como todos los días a escuchar misa y comulgar en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano. Cuando termina, se dirige a su casa para desayunar. Cualquiera que analice desde un punto de vista objetivo cómo fue la preparación y la realización del atentado, cabe la menor duda de que fue un atentado perfecto. El Dodge Dart, matriculado PM 16416, en el que sube el almirante Luis Carrero Blanco a la salida de la iglesia, está conducido por José Luis Pérez Morena. A su lado se sienta el comisario José Antonio Bueno. Son las 9.25 de la mañana. El tráfico en la calle Claudio Coello es intenso, pero no hay atasco. Cuando a la altura del número 104 de la calle, casi esquina a la de Maldonado, una tremenda explosión cambia la historia de España, la historia de un régimen. El Dodge Dart, matriculado PM 16416, en el que sube el almirante Luis Carrero Blanco a la de Maldonado, la historia de España, la historia de España, la historia de España y la historia de España. Eta acaba de sumar a la que sería una larga lista de víctimas, nada menos que al presidente del gobierno de la dictadura del general Franco. Consciente o no, Eta había dado un golpe certero en las interioridades del franquismo. Solo unos meses antes, Franco había nombrado presidente del gobierno a Carrero, que encabezaba la opción monárquica del franquismo en la persona de don Juan Carlos. Ese nombramiento desbarató las intrigas del Consejo del Reino y de los sectores más ultraderechistas de la dictadura, que maniobraban contra don Juan Carlos. El magnicidio de Eta fortaleció el franquismo más ortodoxo que representó después Carlos Arias Navarro, como sustituto de Carrero en la presidencia del gobierno. Bueno, las expectativas personales, yo creo, del almirante, era conseguir que el paso de un sistema presidido por el general Franco, que tenía ya, como es lógico, los días contados, por la edad que tenía, pues que desembocara de una forma natural en una monarquía. Él prometió al príncipe, es decir, que en el momento que apareciera en lo que se llamaba la sucesión, pues presentar la dimisión como presidente del gobierno, y como es lógico, pues todo el resto de los miembros del gobierno, para que su majestad hiciera lo que creía oportuno. Carrero no se chupaba el dedo, y Carrero pensaba que tendría que hacer reformas, y allí, pues, medio infiltrados, medio amigos de unos que llegaban, pues había gente que iba informándole a Carrero también de lo que estábamos hablando, de la apertura política, y me consta que era consciente de que quería, que eso de las leyes fundamentales férreas tampoco él lo compartía. La onda expansiva de aquel atentado se extendió rápidamente por toda España. Los medios informativos, severamente controlados por el gobierno, estupefactos, hablan en los primeros momentos de un terrible accidente. Tal vez una explosión de gas, o simplemente no señalan la causa. Estábamos reunidos en la presidencia del gobierno, y entonces yo decidí que yo no tenía más remedio que ir a los estudios de Televisión Española a decir lo que había pasado, que me parecía absolutamente vital. Y me dijeron que sí, pero el entonces ministro de la Gobernación me dijo que no sabían todavía si había sido el gas, no sé qué, no sé cuánto, que no me podía decir. A esa hora, ya. Con motivo de la muerte, en la mañana de hoy, del presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, el Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. Había contemplado en el seno de ETA, de eliminar, en la medida de lo posible, la figura misma del general Franco. Entonces, inmediatamente vino la sucesión del general Franco. ¿Quién es la sucesión del general Franco? El almirante Carrero Blanco. Pues vamos a por él. Y todo el equipo de información, que se había puesto meses antes a informarse sobre cuáles sean las circunstancias de todo tipo que rodeaban la figura de Franco, se hizo lo mismo con Carrero Blanco. La osadía de la organización terrorista es tal, que en los primeros momentos las autoridades policiales y algunos miembros del gobierno se resisten a creer que haya podido perpetrar el magnicidio. Tanto es así, que en el atestado que se realizó y que este programa tiene en exclusiva, se habla de un accidente. Tengo el deber de informar a vuestra ilustrísima que sobre las 10.30 horas del día de la fecha me avisó el jefe de la sección de trabajo que quería hablarme sobre un accidente ocurrido al vehículo y conductor de este parque don José Luis Pérez Mojena. Me llaman por teléfono y me dijeron que ha tenido un accidente a la salida de los jesuitas, el camión de Carrero. Y dije, ¿qué decir? Oye, tenerme informado, ¿eh? Y colgué. Claro que pese al esfuerzo de la radio y la televisión resulta difícil de creer que una explosión casual ocurriera justo al paso del coche del presidente del gobierno. La sociedad civil piensa inmediatamente que aquello es un atentado. Yo no me alegro del asesinato de nadie. O sea, yo no... Pero que, inclusive, cumplió una etapa, una etapa importante de la lucha del franquismo, porque era el vicepresidente, era el jefe del gobierno. Tras el estupor inicial llegan las preguntas. ¿Cómo ha podido ETA organizar un magnicidio? ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno cayera tan fácilmente en una trampa? En aquella época, ponías dos macetas en un balcón y te venían a preguntar la policía porque ponías dos macetas en un balcón, ¿no? Y si en aquella época se hace un túnel y se ponen cables y nadie pregunta nada, es rarísimo. Y para todo eso había que tener unos planos, porque esta gente lo hizo con planos, ¿no? Habría que tener planos de dónde va el gas, dónde va el agua, o la electricidad, dónde va... Y todo eso los tendrían. Y después de 33 años, no se sabe todavía por qué se permitió hacer. ¿Cómo no se cortó? Fue un absoluto error y una ineficacia colosal de los servicios de seguridad del Estado. Era muy sospechoso que el Carrero Blanco iba a misa en frente de la Embajada de Estados Unidos y que a pocos metros de allí hiciesen una obra como hacer un túnel por debajo de una puerta y que había estado días antes Kissinger en España y con los medios que tiene Estados Unidos y Estados Unidos no supiese eso y no se hubiese enterado, para algunos es muy sospechoso. Hay que preguntarse también si una actividad como esta tan cerca de la Embajada de los Estados Unidos con actividades de construcción de un túnel, de extracción de materiales, idas y venidas, etcétera, etcétera, de todos los que participaron en la llamada Operación Agro, pues no era conocida también por la CIA. La CIA entonces y no se enteró de eso es que se chupaba el dedo y lo más seguro es que lo sabía, pero también posiblemente entendían que eso iba a facilitar la transición en España. La ineficacia policial, el exceso de confianza del régimen y del propio Carrero Blanco, como ya había ocurrido en el asesinato del comisario Melitón Manzanas, facilitó mucho el trabajo de la organización terrorista. Yo cuando salí a trabajar, veía el cien munos operarios y yo digo, qué cosa más rara, a estas horas tan pronto. Y yo pensé, ¿serían terroristas o no serán terroristas? Eso que lo pensé yo. Y Ana, hasta que ya luego se vio claramente que eran los terroristas que le mataron. Sí, sí, después estuvieron viniendo los policías mucho tiempo, preguntando quién vivían las casas. Veníamos a comer aquí a casa y como estaba todo, acordonado y todo, teníamos que enseñar el carnet de identidad todos los días. Pese a todo, nadie se extraña excesivamente de que dos electricistas con los monos sucios de barro apoyen una escalera en el número 104 de la calle de Claudio Coello y comiencen a tender unos cables por la fachada. Algún portero se interesa por lo que hacen, pero la respuesta le satisface. Me sorprendió terriblemente que nada más hacer la operación que la hizo ETA por huevos y que lo hizo ETA sin medios, no como dicen que si vinieron de Irlanda, que si vinieron los americanos, que si vinieron... No, la hizo ETA a lo bruto, como siempre, como pudo, con unos cables viejos y la dinamita que habían robado por él. Lo cierto es que los terroristas llevaban nueve días perforando un túnel, desde ese sótano hasta la mitad de la calle. Un trabajo lento y tedioso para el que se sirven de un simple manual, según recuerda bien Pedro Ignacio Pérez de Otegui, el organizador del atentado. Se fue a Madrid, a la librería aquella grande que había en la Gran Vía, y se compró un cacharro para esto. Hay que poner una tablita aquí y otra arriba, una tablita aquí y otra arriba, una tablita aquí, y otra arriba. Y eso... Pérez de Otegui, más conocido como Wilson, es uno de los más destacados miembros históricos de ETA. Hasta ahora, ningún participante en lo que ellos denominaron Operación Ogro había reconocido su participación en el atentado. Este es un testimonio exclusivo grabado con cámara oculta. La idea era secuestrarla. Un año y pico para buscar el sitio donde meterle y la madre... Luego pasó lo de la tienda y esto al otro y nada. Compramos una tienda a lo de Bernabéu y ahí vamos a hacer un agujero. La idea era que bueno, la tienda, gente nuestra, la mujer, la mujer de un militante, otra mujer y tal, igual. Y entonces le cogimos al albañil, a esto, lo llevamos allá, estamos tapados y esto lo trae, aquí te dejamos a ti, aquí empiezas a acabar. Y estaban en la trastienda, el zurdo, argala y tal, igual, con el albañil y todo, aquí empiezas a acabar y tal, y yo estaba aquí, delante, uno lleva a la puerta y entra por la otra puerta. Y me dice, ¿qué es esto aquí? Y yo, ¿y tú qué ustedes haces? No, yo soy el hermano, que era abogado además, el hermano de la dueña. No, ¿y qué? No, es que esta noche ha habido un atraco y ha habido un tiroteo, me avisó la policía, me han pegado dos tiros al atraco y tal. Claro, decimos, claro, ha habido un tiroteo y entonces dejamos aquello. Y luego ella dice, a ver, cogemos de cualquier lado que esto, que tenga un garaje a barrio. Ponguimos el piso arriba y no hacemos ni doble pared, ni cilo, ni hortelos, tenemos la liga, como te muevas, te pagamos dos tiros, le ha trabado el culo y se acabó. Y luego, cuando tiró un presidente, había un problema. Nosotros le decíamos, bueno, estoy hijo de puta, o sea, si estoy hijo de puta, es mejor matarlo. Wilson, nacido en Vitoria hace 58 años, fue el responsable político de ETA en Vizcaya. Tras el atentado, se refugia en Francia, donde pasaría a ser uno de los principales dirigentes de la banda terrorista. En la actualidad, reinsertado, lleva una vida normal en el País Vasco. Durante nuestra conversación, despeja algunas dudas que se han mantenido a lo largo del tiempo. Revela qué hay de cierto en la hipotética participación de Estados Unidos en el atentado. Wilson también desmiente la participación de algunos históricos de ETA, como Josu Ternera, en la Operación Ogro. En la Operación Ogro hubo un momento que se hubo unos 14 o 20. ¿Sí? 14 o 20 personas. Y Josu no estuvo ni en aquel momento ni en ningún otro. La partida española puso las 6 o 7 y de las 6 o 7 había dos que habían estado paradas. Josu Ternera y el otro el de la derecha actúa. Y Argon era un militante lo mismo que yo. No tenía espíritu militar. ¿Y tú sí? Yo sí. Yo era bastante masivo. Argon levantaron un 4 o 5 tenientes de Marina porque Luisito era de Marina y tal y cual. Luisito habla de Carrero Blanco. Sí, de Carrero Blanco. 5 o 6 tenientes de la Marina. Sí, metieron voluntarios y eran bocala. A las 8 de la mañana de aquel 20 de diciembre lluvioso, desapacible, el trabajo en aquel túnel que aún hoy se conserva está terminado. Los falsos electricistas conectan un extremo del cable a una batería y comprueban que el mecanismo funciona. Luego se van a desayunar a la cafetería chiquito. Faltaba menos de una hora para que todo encajara. Que esto no se supiera, que no hubiera consejos al presidente del gobierno para que cambiara su itinerario es algo que ahora mismo te resulta un poco extraño porque es que él iba todos los días al mismo sitio. Claro, los que estaban preparando el atentado lo tenían todo servido. Venía a la misa de 9 de la mañana todos los días. Entraba, o sea, se ponía en los primeros bancos y los cosas que comulgaba todos los días. Las medidas que se tomaron entonces eran las normales. Iba en el coche escolta, iba él, don Luis con el ayudante de campo, el conductor y un inspector de policía, los cuatro, y luego solía ir delante de un coche de escolta y algunas veces iba algún otro coche más detrás o iba yo. Eugenio Juan Franco, policía de escolta que seguía en otro vehículo al almirante Carrero Blanco, reflejaría en su parte aquel momento dramático de la siguiente manera. El policía que suscribe da parte de que entonces se originó una tremenda explosión de causa desconocida que levantó enorme cantidad de humo que hizo perder la visibilidad del vehículo que escoltaba a pesar de estar solo a cinco o seis metros. A continuación, una enorme masa de tierras, piedra y adoquines surgió de delante volando hacia arriba en cuyo momento para no colisionar con el vehículo del señor presidente frenó y para no caer en el socavón que se estaba originando colocó la marcha atrás del automóvil desplazándose unos dos metros en cuyo momento y durante bastantes segundos las piedras, tierras y adoquines no le permitían la salida del vehículo. Yo ya me levanté muy nervioso, abrí mi habitación, salí al pasillo y ya el padre superior y el hermano administrador salieron al pasillo, no podía hablarles, se dirigían a mí y yo por señas decía que allí, allí estaba viendo el coche, ellos no sabían de qué se trataba, yo allí, allí, pero no podía hablarles, me quedé afónico tres días hasta que fui le cogí del brazo al hermano administrador y le señalé y allí hay un coche. Nos fijamos un poco por los cristales y dentro estaba el carrero blanco en su uniforme y lo reconocemos que era eso. La confusión de los primeros momentos es tan grande que el escolta Eugenio Juan y los primeros policías que llegan al lugar se preguntan dónde puede estar el presidente del gobierno. En el enorme socavón no está y a nadie se le ocurre pensar que el coche del almirante ha volado casi 30 metros hasta caer en el patio interior del convento de los jesuitas. ...que parece que es grave. Procedido. Enterado. Vamos a ver R-22. ¿A qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. A ver, por lo visto son unos heridos que se los ha llevado el equipo contesto. pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Llegan a creer que Carrero se ha ido a su casa dejando atrás la explosión y allí se dirigen para preguntar si ha llegado. Y el hermano administrador les decía a la policía el coche está arriba y la policía no hacía caso porque claro ni sabían si había sido un coche ni sabían un huevo de una bomba así pero no sabían qué pasaba. Al decir que había un coche arriba en el tejado pues casi le despreciaban no le hacían caso este señor está loco está nervioso hasta que ya le convencieron le convencimos a la policía mire usted somos los jesuitas de casa nosotros somos los jesuitas de casa y hay un coche que creemos que es el coche de Carrero Blanco. Vamos a ver según nos informan aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea acaban de subir los bomberos llevaban tres ocupantes bien bien recibido adelante K20 adelante vamos a ver parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto y todavía no lo podemos confirmar parece que está muerto se emplearon 50 kilos de explosivos y en la preparación del atentado participaron más de 30 militantes todo fue minuciosamente reconstruido para la película Operación Ogro dirigida por Gilo Ponte Corvo nosotros quisimos hacerlo igual pero después de probar con muchos explosivos no conseguíamos era imposible no conseguíamos de ninguna forma que hiciera el salto que yo quería hacer porque el coche el salto fue este y tocar aquí que nosotros también lo marcamos y caer al patio como dato curioso diré que los coches estos van preparados con una plancha de plomo entonces murieron más que por la explosión murieron porque aplastados por el golpe y por la plancha de plomo que tenían encima nota de la dirección general de seguridad las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado hasta ahora entre otros resultados el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción todos ellos pertenecen al llamado frente militar de la ETA quinta asamblea con base en el sur de Francia de la que parten hacia nuestro país el asesinato de Carrero Blanco fue bien recibido por la oposición antifranquista y por parte de la sociedad civil la coartada del franquismo seguía siendo beneficiosa para ETA muchos brindaron aquel día yo tengo una amiga y te voy a decir una amiga a la que quiero mucho y que me ha demostrado que me quiere mucho y que antes de llegar a esta amistad que nos queremos tanto me dijo que ella había sido una de las que había brindado por la muerte de mi padre yo no lo he entendido nunca yo no sería capaz de brindar por cuando se muera nadie pero luego claro el asesinato tuvo unas repercusiones verdaderamente muy llamativas en las cuales muchos de vos lo hemos leído en los periódicos que hasta brindaron es decir que cosa que a mi eso me parece aterrador porque vamos lo digo desde el punto de vista humano a mi no se me ocurriría a mi mayor enemigo que si se me entero como se llama que le han matado decir que me traigan una copa de champán no yo no he brindado por la muerte de nadie incluso le puedo decir que cuando murió Franco que estaba yo en la universidad libre de Berlín pues había gente con botellas de champán y de coñac y de vino y me propusieron un brindis digo mire por la muerte de una persona no se brinda nunca aunque haya sido un adversario un enemigo político un dictador me parece que el personaje de Carrero Blanco era suficientemente siniestro para que la oposición en España no sintiera precisamente compasión por su muerte y no se si se descorcharon botellas de champán como a la muerte de Franco pero yo no porque no me interesaba el champán yo no brindé con nadie yo andaba en lo que andaba esa historia sí posiblemente pero vamos yo andaba en cómo en cómo sigo mañana bebiendo un vaso de agua no voy a ser que me en un interrogatorio te dejen sin agua el actor Juan Diego era entonces miembro del Partido Comunista de España aunque el partido no apoyaba las acciones violentas algunos de sus militantes prestaban ayuda a los etarras incluso una vez llegaron unos de la ETA que entonces para nosotros de la ETA pues eran unos unos luchadores antifranquistas y les ayudamos tuvimos nuestras diferencias con ellos porque eran muy exaltados pero les ayudamos porque eran unos para nosotros eran unos antifranquistas que luchaban no por la independencia del país vasco entonces no se hablaba de eso luchaban contra Franco la infraestructura de ETA en ese momento había mucha infraestructura del Partido Comunista Español ahí y mucho de los zulos y de los aparatos y tal ahí estaba la Eva Foret y todos esos que eran de las líneas más o menos marxistas y tal y a mí me extraño terriblemente de que moverse como se movieron por Madrid todos aquellos comandos y tal y que nadie se enteraba de nadie eso sí que podría poner la mano en el fuego que nadie por lo menos vinculado a las estructuras de lo que era entonces la dirección del PC participara en aquello pudo haber alguna conexión que yo no conozco alguna persona que hubiera pertenecido al PC que participara en eso pero yo creo que eso es se intentó crear un ambiente morboso en ese sentido pero no tuvo ningún éxito la reacción del régimen y de Franco fue inesperada mientras los miembros más destacados de la oposición antifranquista se refugiaban en casas seguras temerosos no sólo de la represión policial sino también de la actuación de los grupos de extrema derecha el gobierno se reúne en el palacio del pardo ni siquiera decreta el estado de excepción fue un consejo realmente patético porque claro el sillón vacío de Carrero pues impresionaba nosotros creíamos que iba a ser un consejo excepcional y que por lo tanto ninguno de los que componíamos el consejo de medicina iba a llevar asuntos a la tratar porque creíamos que en definitiva lo que se iba a ver es lo que había pasado allí y claro al principio un silencio enorme nadie había llevado carpetas ni nada y entonces Franco dijo podemos empezar por añadidura pocos días después el tradicional mensaje de fin de año del dictador incluía una frase que aún hoy sigue siendo analizada no hay mal que por bien no venga no en vano desde el adagio popular que no hay mal que por bien no venga me lo devolvió había corregido parte del tema yo tengo estas son las pocas cosas que guardé el texto que yo di y las correcciones que hicieron porque por ejemplo hubo una expresión que a mí no me pareció muy acertada que decía que una expresión con la muerte del almirante Carrero que era no hay mal que por bien no venga eso no es mío que eso se introdujo en el texto pero eso no era de mi redacción no hay mal que por bien no venga utilizando pues en fin la norma del viejo refranero español pero yo no creo que lo dijera nada más que con el realismo que Franco tenía porque Franco tenía un realismo verdaderamente desgarrado yo lo he pensado muchas veces porque eso así a bote pronto dices caramba pero luego ante todo Franco quería a España y debió decirle al mundo aunque falte esta persona que es mi brazo derecho España está tan bien tan bien y es tan fuerte que no hay mal que por bien no venga ahora se va a demostrar que España sigue adelante yo eso es lo que yo interpreto porque es que yo no puedo interpretar otra cosa ETA exultante había logrado cometer un crimen por el que algunos brindaron con champán la muerte del almirante del hombre destinado a mantener todo atado y bien atado fue un éxito político 33 años después de aquella explosión en el corazón del régimen franquista la hija del almirante Carrero Blanco no puede olvidar aquel día dramático en su vida no puede olvidar pero en una actitud que no todas las víctimas comparten puede perdonar dentro de la pena dentro del espanto dentro de que que es terrible una muerte así porque es un estallido en la familia porque es no no guardas un rincón ni un odio porque comprendes que hay que perdonar que hay que perdonar que tu actitud interior no puede ser de de recomerte en el odio sino que bueno que hay que perdonar y que para él para él yo pienso y me sirve de consuelo y a lo mejor fue un premio a su vida él le gustó la muerte que le hubiera si se hubieran dicho que quiere morir lo hubiera hecho pues cumplir con mi deber el asesinato de Carrero Blanco supuso un salto cualitativo en la estrategia asesina de ETA pero la organización no para en mientes a la hora de ejecutar a cuantos considera o simplemente sospecha sus enemigos ese mismo año de 1973 tres jóvenes gallegos fueron víctimas de la estrategia de una organización para la que la vida sea de quien sea no tiene ningún valor el atentado de Carrero Blanco pues sí entiendo que solapó lo que había pasado con ellos y que todas las investigaciones pues fueron orientadas hacia ese atentado y bueno y el caso de ellos tres pues quedó más en un segundo plano Coral parlamentaria del PSOE es sobrina de José Humberto Fouz él y sus dos amigos Fernando Quiroga y Jorge Juan García gallegos residentes en el País Vasco decidieron un día de marzo de aquel año 1973 cruzar la frontera para ver una película muy de moda entonces prohibida en España el último tango en París se supone por lo que se publicó después parece ser que a la vuelta del cine pararon en un bar no se sabe exactamente si en San Juan de Luz o donde y que coincidieron en el bar con unos miembros de ETA que los tomaron por policías españoles pues bueno los tres tenían acentos de Galicia él tenía el coche matrícula de la Coruña y entonces pues bueno no sé se supone que en aquella época pues ETA estaba muy muy preocupada pues por policías infiltrados que pudiera haber vigilándoles y demás y bueno dieron por hecho que eran policías y los asesinaron hicieron desaparecer los cuerpos hasta hoy ni que decir tiene que ETA nunca reivindicó aquel terrible crimen matar era su principal objetivo no importaba quién ni por qué después del asesinato de Carrero Blanco sigue apretando el gatillo Gregorio Posada cabo de la Guardia Civil en Azpeitia Manuel Pérez y Martín Vázquez números de la Guardia Civil en Beasaín y Bilbao Antonio Alonso mecánico en Madrid María Jesús Arcos telefonista en Madrid y Francisco maestro y Valdomero panadero hace tiempo que ETA ha superado todos los límites del horror de la ignominia pero aún no ha provocado una masacre el 13 de septiembre de 1974 todavía hace bastante calor en Madrid al mediodía cuando el asfalto más quema apetece tomar una caña o un refresco es el momento de mayor aglomeración en las cafeterías donde los clientes que toman el aperitivo se mezclan con los que van a comer a las dos y media de la tarde la cafetería Rolando cita en la calle del Correo Número 2 a dos pasos de la Puerta del Sol está de bote en bote vecinos del barrio comerciantes de las cercanías turistas y gente de paso y entonces todo se vuelve un horror de gritos y cristales de sangre y humo de cascotes y lamentos me fui a asomar donde estaba la bomba donde se había puesto la bomba y no se veía nada lo único que se veía era un polvo grande y una chica que estaba tendiendo la ropa que era una empleada nuestra Benilde que la despidió lejos de allí y no la encontrábamos estaba todo esto lleno de guardias de escombros de polvo y aquí en el portal de la calle del Correo había improvisado un hospital y estaba lleno dentro lleno de heridos y gente haciendo transfusiones gente pues con 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 vías de sangre muy deteriorada muy deteriorada muy lesionada eso no se ha sabido nunca pero yo estuve ahí una hora viendo sacar a gente unos sin brazos sin piernas no era gente que viviera en el barrio era gente que venía a trabajar a los gente que estaba de paso un trabajador estuvo vendiendo la once en el metro por lo menos diez años después de la explosión o sea que se quedó ciego fue una masacre que no se puede olvidar una bomba situada en los aseos del local acaba de explotar ETA quiere matar a cuantas más personas mejor la bomba estaba aquí debajo en los servicios arrancó el pasadizo que de la perfumería Urquiola que pasa desde Mayor 1 a Correo 4 lo arrancó y el techo lo subió arriba del todo arriba del todo y es el que nos rompió todo la cubierta de Mayor 1 el techo el techo del patio no cayó para Correo sino cayó para el Mayor 1 y el muro que rompió Tobogán ese sí y esta es la cocinita la cocinita de Llenes de la cafetería lo que era la cafetería Llenes y también la Roperos esta que también voló toda y cuando llegamos al portal y vimos todo la polvareda el olor tan a quemado y a pólvora que había pues ya nos dimos cuenta de que era una bomba luego ya cuando empezamos a ver a los heridos y tal pues ya fue dramático todo y fue dantesco las ideas vamos la visión fue internal no hay palabras para describirlas yo me acuerdo cuando vine que había un escaparate ahí que era un escaparate frigorífico y había desaparecido todo se había volatilizado y se había quedado pegado a la pared de la Dirección General de Seguridad con todos los alimentos pegados arriba y esto pues nada por ahí había salido todo se dieron cuenta que sí exactamente que no era una explosión reivindicativa sino era un mucho más se les había ido de las manos y es que claro hubo muchos mutuos 12 personas mueren en el acto otras 80 resultan heridas allí entre los escombros están los cuerpos sin vida de la maestra Francisca del mecánico Antonio que había quedado a comer con su esposa María Jesús también muerta de Luis el agente comercial de Antonio el ferroviario de los camareros del lugar Manolo y Gerardo del cocinero Paco de Baldomero y María José que vivían en Galicia y estaban de paso por Madrid de tantos y tantos otros ¿y dónde hay el doctor o aquí o un médico o dónde? y ya se acerca un señor y dice no, su hija ha muerto en el acto ¿se puede ver? y dice sí la tenían en un armario en una nevera ¿no? y yo la cara pues la habían lavado la cara pero no tenía pero levanté así el vello y estaba los sesos ya todo y ya con eso solamente le dije que poco nos has durado y eso fue todo entonces allí me personé y efectivamente allí se debían haber llevado los más graves y allí estaba mi prima que la tuve que reconocer dar el nombre porque mi hermano decía sí yo creo que es ella pero la ropa que lleva y no no la identifico y pues sí es ella y y está fallecida estaba pues toda reventada estaba desnuda de cintura para arriba la toda la ropa la tenía arrugada pegada al cuerpo eh toda rebujada al lado de los brazos y al lado de eso todo y solamente tenía el cuello de del vestido era verano había estado en la playa estaba muy morena estaba guapísima pero la parte que tenía inclinada debía ser donde estaba todo toda la parte reventada y estaba pues fría ya bueno ya después de llegar ahí 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 en un en un pedestal estaba solo en un apartamento solo ya lo destapamos y al ver que estaba que estaba entero pues después después de la desgracia fue una alegría verlo que estaba entero estaba bien estaba más tenía una sonrisa yo qué sé tenía una expresión muy agradable y a mi madre hubo que sacarla para afuera ahí del apartamento de aquel salió la mujer con ella y mi padre quedó allí quedó o sea si uno vio quedó no era capaz de moverse ETA ha escogido la cafetería Rolando porque es frecuentada por los policías de la cercana Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol pero entre los muertos entre los heridos no hay ni un solo policía los que colocan la bomba son dos jóvenes etarras llegados desde París Juan Manuel Galárraga Mendizábal y María Líndez Cristóbal Elorga a la que llaman Pompadur personaje verdaderamente siniestro de todo este episodio fue Eva Forest porque organizó el atentado convenció a los de ETA de que era el sitio ideal para poner la carga explosiva acompañó a los que la iban a poner aquel mediodía luego los escondió ella tenía otros refugios junto a Eva Forest fueron detenidos Lidia Falcón acusada de colaboración en el atentado su marido el periodista Eliseo Bayo la actriz María Paz Ballesteros y su marido Vicente Sáenz de la Peña María Luz Fernández el piloto de Iberia Bernando Badell y su esposa Carmen Nadal y el dirigente de comisiones obreras Antonio Durán el régimen aseguró entonces que el partido comunista al que pertenecían varios de ellos estaba implicado en el brutal atentado el partido se desvinculó totalmente hizo una declaración rotunda en contra diciendo que ellos no habían intervenido que no sabía nada y que además no tolerarían que ningún miembro del partido el partido comunista era absolutamente contrario a la violencia absolutamente contrario al terrorismo y era partidario desde el año cincuenta y tantos de la reconciliación nacional Carrillo muy alarmado por aquellas conexiones expulsó inmediatamente del PC a Eva Forest y a su marido Alfonso Sastre también militante comunista que con posterioridad sería candidato de Herri Batasuna en varias ocasiones ETA nunca reivindicó la masacre de la cafetería Rolando pero aquel acto indiscriminado le iba a afectar seriamente una escisión la dividió en dos ETA militar y ETA político-militar ETA no reivindica nunca el atentado al revés 34 días después de cometido organiza una rueda de prensa en Francia para decir que ellos no habían sido lo que naturalmente verá ridículo porque no se está uno 34 días pensando si no lo ha cometido La atentada de la calle Correa tuvo una importancia enorme en ver el camino que iba a seguir directa y yo creo que la izquierda fue muy pasiva y muy inconsciente porque no en aquel momento no hubo una condena total y al mismo tiempo una estrategia de acabar con esto por eso se ha llegado al tiempo que se ha llegado En junio de 1977 cuando la democracia ya ha llegado a España ETA decide abrazar la causa antinuclear que gozaba de gran popularidad a raíz de la construcción de la central de Le Moniz en las cercanías de Bilbao un proyecto que había provocado multitudinarias manifestaciones de protesta Yo creo que la función de ver el comportamiento del terrorismo de ETA era en captar realmente a colectivos si querían por ejemplo no sé no viene al caso por ejemplo una central nuclear determinada pues que querían muy mal en fin en la opinión pública pues arremetían contra esa central nuclear iba a ser un abrazo mortal que se inicia colocando explosivos en el comedor y la caseta de fluido eléctrico de la central pero para ETA no era suficiente para ella la causa ecologista bien merecía algún cadáver a ser posible más de uno el 17 de marzo de 1978 coloca una bomba en el reactor de la central resultado los obreros Andrés Guerra y Alberto Negro muertos del asesinato de mi padre solamente se conoció un nombre el resto de los implicados según la sentencia son desconocidos no tenían alias pero no tenían el nombre real hay una persona que fue encausada y que estuvo en la cárcel que cumplió condena que está en la calle que se ha presentado por concejal de HB en su municipio de Munguía pero no me preguntes cómo se llama porque he procurado no aprenderme su nombre de memoria porque lo que tampoco estoy dispuesta es a que me amargue la vida y como no pienso vivir mi vida con odio pues solamente le deseo que algún día se acuerde de lo que hizo de vez en cuando cuando va a la cama por la noche que se acuerde que destruya una familia completa para siempre el 13 de junio de 1979 la organización coloca otra bomba en la sala de turbinas de Lemóniz resultado otro obrero Ángel Baños muerto pero no era suficiente ETA enarbolando la bandera verde de la causa ecologista está sedienta de sangre y decide secuestrar al ingeniero jefe de la central José María Ría Lemóniz fue uno de los primeros chantajes que planteó la banda terrorista ETA y que ganó la paralización de Lemóniz porque aquello no era un debate exclusivamente sobre energía nuclear sí energía nuclear no centrales nucleares sí centrales nucleares no ETA siempre ha cogido unas banderas que pueden conectar con la sociedad pero con una finalidad espuria que no era entrar en el debate aparte que ETA no es nadie para debatir cuestiones que corresponden a los partidos a las instituciones y sin embargo pues allí se cedió y allí fue un chantaje que ganó ETA y no fue el único porque luego a los pocos años también ganó el chantaje de la autovial de Izarán el 29 de enero de 1981 el bilbaíno José María Rían cae en manos de la organización terrorista ETA concede un plazo de una semana para que la central sea demolida o de lo contrario asesinará al secuestrado por primera vez la organización se va a encontrar con manifestaciones multitudinarias de condena la primera vez que el pueblo vasco salió en una manifestación masiva fue cuando Rían estaba secuestrado yo creo que fue impactante el ver a su mujer y a sus hijos en televisión pidiendo que le dejaran libre llevábamos 400 muertos había que esperar 400 muertos para salir a la calle pero ETA no atiende a llamadas de censura a manifestaciones populares de condena a súplicas de familiares ha abatido ya a 400 personas y no quiere apartar el dedo del gatillo y disparan contra aquel ingeniero bilbeíno de 39 años casado y padre de 5 hijos el asesinato supone sin embargo la paralización de facto de las obras de la central Lemóniz nunca llegó a terminarse pero no es suficiente todavía de asesinar el 5 de abril de 1982 a otro ingeniero Ángel Pascual Mújica ante el temor de que el proyecto de Lemóniz se reactivase todavía ha de herir gravemente al niño de 8 años Alberto Muñagorri que pierde una pierna al dar una patada a un paquete bomba situado en la puerta de un almacén de Iberduero en Rentería tras la muerte de Carrero Blanco el régimen franquista se descompone desde dentro y desde fuera todos saben que los días del general Franco están contados y todos toman posiciones para lo que vendrá después Menoseta cuya única estrategia es matar y matar Esta no luchaba por la democracia esta la democracia jamás le importaba absolutamente nada es un grupo totalitario y no le interesa ningún tipo de sistema político representativo demócrata ni republicano ni monárquico ni parlamentario ni presidencialista Los terroristas van añadiendo nombres a su lista del horror Jerónimo Vera Sargento de la Guardia Civil Luis Santos Subteniente Aljimiro García Número José Díaz Subinspector de Policía Francisco Espósito Taxista Antonio Echeverría Alcalde de Ollarzum y Jesús y Juan José y Demetrio y tantos y tantos otros Muerto Franco España se prepara para iniciar la transición democrática un objetivo común un deseo unánime para todos menos para ETA la organización terrorista decide seguir asesinando incrementar su lista del horror ETA no hace la transición Este es el coche dos que dar en donde viajaba el teniente general según testigos que han podido presenciar cómo ocurrieron los hechos se acercó una moto en la que viajaban dos jóvenes Yo siempre he dicho que los del coronel de Aragón éramos como apestados como ratas que no existíamos en España pues existimos 76 personas murieron hubo ciento y pico o trescientos heridos que también existen Yo no supe durante treinta y un días si al día siguiente o al minuto siguiente iba a vivir o al fin de soja si al fin de soja el plan de soja se ha quedado la misma lo que viene si al fin de soja se van a ver ¡Suscríbete!